Fergie es mamá de dos pequeños y aún no sabe cuándo les pondrá la vacuna. Siempre los niños están enfermos cuando están en la escuela y se enferman, eso es natural. Para protegerlos, hoy la Administración de Alimentos y Medicamentos dio la luz verde para el refuerzo de las vacunas de COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer para los niños entre 5 y 11 años y una versión de Moderna desde los 6 años. Estar vacunado con el esquema completo es sumamente importante en todas las ciudades y particularmente en PIN. Las vacunas de refuerzo protegen contra el COVID tradicional y las dos variantes de Omicron más comunes y están autorizadas para aplicarse dos meses después de la última dosis, aunque aún se espera la aprobación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Vacunas eficaces que previenen la enfermedad y seguras, que no hacen daño y que nos ayudan a mantener una vida más sana. Y aunque los números de contagios están a la baja, al doctor le preocupa que solo el 35% de los niños en Estados Unidos tienen las dosis recomendadas contra el COVID. El refuerzo de la vacuna de los niños llega en un momento en que los hospitales se preparan para un tercer invierno con COVID y mientras los Centros de Control y Prevención de Enfermedades proyectan que los casos de influenza y de gripe irán en aumento. Estos virus tienden a ser más frecuentes durante estos meses. Otro gran reto es que los hospitales han visto un éxodo de trabajadores de la salud, hoy incluso un 23% más que cuando inició la pandemia. Algunos están agotados y otros se han retirado antes de lo previsto. Esta escasez de personal puede generar un gran problema, sobre todo en estos momentos en que se espera un aumento de casos respiratorios, debido a que las personas han dejado de emplear las medidas de protección. Los doctores aseguran que con un reducido personal médico y proyecciones de un aumento en los números de casos de COVID e influenza en el país, la mejor herramienta que tenemos para estar protegidos es la vacuna. Vanessa Ock, Noticias Telemundo.